Y vamos, sí. Bueno, aquí seguimos, continuamos. En tarde, domingo, ya la... ¿Vamos allá qué tal es? Una de la tarde, vemos aquí el paseo Soloclán de Bolívar a Chávez, la rotonda de Bolívar, que se ubica por el sector del Teatro Nacional, hacia la rotonda de Hugo Chávez. Este, vemos un tráfico descongestionado, totalmente descongestionado. Vamos a ver, totalmente lindo para manejar en Managua, una tarde de domingo. ¡Suscríbete al canal!